Biobots te ofrece la mejor solución para tu problema de aguas residuales. Podrás encontrar todo en una sola planta. Te financiamos el valor de la planta hasta 12 meses. No se necesitan obras civiles complementarias. La más compacta del mercado. Sin olores, sin ruidos. Diseñada para cumplir con la normatividad ambiental en toda Latinoamérica. Todo en uno. Llámanos, contáctanos. Somos fabricantes. Somos Cinertec.